Se ve usted convirtiendo con ella. No sé a qué se refiere, pero oiga, yo he dejado la primera línea de la política. Y por lo tanto, no voy a dejar la política, ya lo dije, la política es mi vida. Pero la primera fila sí que la he dejado. No se aburren en casa.